En este momento, la semana pasada estuvimos teniendo reuniones con legisladores, vamos a estar en unos días reuniéndonos de nuevo, con un tema que tiene que ver con la sensibilidad que es el tema alquilere. Si bien esto hay que dejarlo bien en claro, el tema alquilere es un tema nacional porque depende del código, pero han surgido distintos proyectos de legisladores fundamentalmente que lo que apuntan es a los senadores profesionales. Nosotros estamos trabajando en una mesa que se armó con los distintos bloques y con la presidencia de la Cámara para buscar que no quede esto en un maquillaje o en una medida demagógica que en definitiva después en la práctica no tiene sentido porque lo que pasó en Capital es una mala experiencia. Los inquilinos por ahí estaban contentos que no iban a pagar más honorarios, sin embargo, los alquileres aumentaron de una manera escalofriante. ¿Por qué aumentaron mucho? Por dos cosas. Primero, el costo que tenían se trasladó al alquiler. Y segundo, que toda esta incertidumbre que se generan hace que los propietarios retiren las viviendas del alquiler. Entonces lo que tenemos que lograr no es que se retiren viviendas o que se aumenten los montos. Lo que tenemos que lograr es montos equilibrados y mayor oferta. Y en esto lo entendieron a la provincia, a la luz de esta nefasta experiencia, lo entendieron a la provincia. Y es lo que estamos trabajando. Ahora nosotros hemos tratado de presentar y de equilibrar lo que podíamos denominar un proyecto de alquiler social. Es el alquiler social que pretende beneficiar a los sectores de menores recursos, realmente los que hoy pueden estar más complicados. Entonces estamos trabajando en esa base. Yo tengo confianza de que los legisladores no terminen haciendo de la demagogia su fin, sino que hagamos algo serio y algo que beneficie a todos los sectores y no termine perjudicando. La última. En este tipo de conversaciones, ¿la actual realidad económica impacta? ¿Le puede modificar algo? Absolutamente, porque no solo pega a esos sectores, sino nos pega a nosotros. Hoy el sector inmobiliario está muy perjudicado por la grave situación económica. Tenemos cierre de oficinas, tenemos también una situación compleja desde lo laboral profesional. Entonces, en esta situación, en un mercado que está recesivo, en un mercado que está con estas complicaciones, no podemos seguirle agregando, porque si no sería echarle más nafta al fuego. Acá lo que hay que hacer es serio, hay que tener conocimiento, capacidad para poder negociar y trabajar en beneficio de todos. ¿Hay que hacer un sacrificio? Todos haremos un sacrificio, pero no que se ponga sobre la espalda de un solo sector todo el desmanejo económico y social que se ha hecho en los últimos años.